¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Recetas de Candy. Hoy vamos a hacer una receta súper deliciosa, fácil de hacer. Vamos a hacer panes de queso que además no llevan a la levadura ni huevos. Solo tiene 3 ingredientes. Y recuerden que todos los ingredientes exactos de esta receta se los dejo aquí abajo en la descripción. Aquí tengo menos de 2 tazas de harina de maíz o de la harina esta que es como precocida. Te puedes usar también maicena o almidón de yuca. Tengo aquí taza y media de queso mozzarella y media taza de otro tipo de queso de esos que se derriten. Si no quieres usar dos tipos de queso, te viene bien solo el queso mozzarella. Y tengo aquí una taza de crema de leche. Y vamos a prepararlo. Y lo primero que vamos a hacer chicos es poner a precalentar nuestro horno a 180 grados. Y ahora vamos en un bol a poner nuestra crema de leche y nuestros quesos. Ya sea si estás utilizando solo el queso mozzarella o los dos tipos de queso como yo lo hago. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Tiene que estar todo esto muy bien integrado. Y listo chicos. Ya todo muy bien integrado. La crema de leche con nuestro queso. Ahora, esto es opcional. Yo le voy a agregar un poquito de azúcar. Lo voy a esparcir así. Si quieres lo pones, si no, no. Y ahora también vamos a ir agregando poco a poco nuestra harina de maíz. Ya sea maicena o almidón de yuca. Y ven chicos. Ahora vamos agregando poco a poco nuestra harina. Y vamos mezclando. Hasta que no está bien integrado, no vamos agregando el resto que nos falta. Y bueno chicos, miren. Así es más o menos el punto que nos tiene que quedar. Entonces, esta masa lo bueno es que no se nos va a pegar ni tanto en la encimera como en las manos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un pedazo o un poco. Ustedes miren la cantidad o el tamaño que van a hacer de sus panes. Y yo les voy a ir haciendo bolitas. Tú puedes darle la forma y el tamaño que tú gustes. Y listo chicos. Ya he armado mi primera ronda de pancitos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al horno a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Todo depende del horno que tengamos en casa. Y listo chicos. Ya están listos nuestros panes de queso. Como pudieron ver es una receta súper fácil de hacer y solo con 3 ingredientes. Espero que te haya encantado esta receta. Si te gustó por favor comenta, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima receta.